Hola, soy Merce y trabajo en la Escuela de Música Tradicional de la Quintana dando clases de zanfona. Este instrumento que traigo aquí es un instrumento de cuerda, de cuerda frotada, porque para que las cuerdas suenen tienen que frotarse con esta rueda que se mueve dando ya este ravil. Por eso también se llama gaita de ravil. Y las notes danse en este teclado. Y sonaría así, con una pieza tradicional asturiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!